¡Pie, de pie, de pie! ¡Dense prisa! ¡Estás fallándome! ¡Que correrán un kilómetro! ¡La perfección! ¿Lo ves? Es la peor actitud que he visto. Eres honesto, eso me gusta también. Tenías coraje, genial, va a ser necesario. ¿Eres agresivo? Eso es mejor, también lo necesitarás. Pero un niño de dos años lo demuestra con el puño. Debemos controlar nuestra furia. Convertir esa agresión en esfuerzo de equipo para lograr la perfección. Y por eso somos mejores. Y les diré algo importante, no dejen que nada, que nada nos perturbe, que nada nos aparte. ¿Hay alguna parte que no hayan entendido? Seremos perfectos a trabajar. Algunos hombres escucharán y lo ignorarán. Son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les ofreció. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán, pero no tendrán la fuerza para aplicarlo. En cambio vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Es hora de levantarnos y responder al llamado y decir ¡Yo lo haré! 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 ¡Yoólo las sospechales! IArtermicalz Azimil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!